...y está preparado, será Findengra como siempre, Lucas González Amorzino, bienvenidos por siempre Pumas con esta presentación. ¡Bravo! Íbamos a ir con chiche, nos mirábamos, creo que salimos, lo mandamos a la roca del medio. Serafo, Lucas, ya tengo un mensaje, apenas lo vieron, del mejor árbitro argentino de todos los tiempos. ¿Quién será? De Pablo de Lucas. Lo pensé, te juro, lo pensé. ¿Cómo lo vas a pensar? Fue el mejor árbitro. Por la duda, no sé. No, no, por ahorita, sí, era un crack. Tenía mucha actitud, aparte, era muy, además, dirigió tres mundiales. Dos seguros, tres, dos y seguro. Sí, y a los chicos. Dos en mayores y uno en conmigo. ¿Se contó algo de ellos dos? Tengo algunas cosas, pero no puedo. Sobre todo de Serafo. Están vinculados con el rugby social, probablemente con distintos tiempos del rugby. Entonces, Lucas, la pregunta es para vos un poco, ¿qué significa Serafín? Sobre todo cuando por ahí como estímulo, como objetivo de llegar a ser como, y hoy están ahí cabeza a cabeza en un proyecto común del rugby social. Pero siempre uno comienza con el espejo de la leyenda y le pregunta, qué lindas frases, Serafín. Es un monstruo. Cuando se trabaja codo a codo con la leyenda. Con mucha alegría, es un honor estar al lado de Serafo. Bueno, hoy tengo la suerte de ser amigo, después de hace un par de años que nos conocemos, y tenemos una gran relación, pero somos dos pumas de distinta generación. Y cuando llegamos allá arriba no me olvido más. Un día vino a comer con nosotros al Sheraton, y entró como es él, ¿viste? Tienen que entrenar, tienen que ganar. Es un motivador nato, la verdad que es una persona que le transmite eso. Y no me olvido más, fuimos a jugar con Sudáfrica, un partido muy difícil, porque veníamos a perder en Sudáfrica, que terminamos ganando en Salta, y yo te digo que obviamente que gran parte tiene que ver él, nos acompañó hasta Salta. Es lo que te digo, es una forma de transmitir la vida y el rugby de una manera muy especial. ¿No lo quisiste ser técnico? La verdad que no, yo me veo mucho más. Primero quiero hacer a Lucas sus palabras. Para mí es un honor poder tener tanta relación con estos pumas de ahora, que son tan exitosos. En el 2007, hasta ahora, nada, tengo una relación tan directa, tan linda, que me enorgullece, no que me recolocan, sino que me siento a la par. Y soy muy viejo, con gente tan joven, con pumas tan exitosos, que jugaron tres, cuatro mundiales, y realmente ellos son los ídolos. Yo soy un viejito que jugué muchos años, y realmente es admirable. Yo me veo más que nada entre el entrenador y los jugadores, con un nexo ahí, con un motivador. Me gustaría ese cargo, tener un cargo, digamos, de motivar a los jugadores y estar con el entrenador, y escuchar lo que les pasa a los jugadores y tratar de cooperar para que el partido exploten. Que un poco eso, me siento desafiado. Un bautista seón, digamos, en la previa de un partido. Hablan mucho de el Puma de antes y el Puma de ahora. ¿Cómo era el Puma de antes y cómo es el Puma de ahora, digamos, el Puma de la actualidad? Yo me siento un Puma de todas las épocas. Todos los días, claro. Realmente me siento realmente tan cómodo con ellos, y los entiendo. Yo jugué profesionalmente cuando nadie se iba, hace 20 años, fui a jugar profesionalmente a Francia, a Australia, todos me mataban. No pude jugar más en los Pumas, me suspendieron. Y nada, yo me siento tan, en comparación con ellos, de igual. Los entiendo. Y es el mejor rugby, este rugby profesional. Y ahora es un rugby increíble, de show, de los jaguares, de los Pumas. Me juegan mundiales, se entrenan. Y bueno, Lucas tuvo la suerte de jugar varios mundiales. Siempre recuerdo esa jugada que hizo contra la Nueva Zelanda. No sé si fue en un mundial, pero fue en un mundial. No, fue en Cuatro Naciones. Cuatro Naciones, una jugada que ahí le puse la libre asesina. Agarró la pelota, y la verdad que después se daban a los All Blacks. Y los All Blacks te ponen la piel de gallina, miráte cuando te hacen el jaca cara a cara. Y Lucas agarró la pelota, 25 yardas de nosotros, y corrió 40 metros esquivando así como una libre asesina. A nosotros se lo querían matar, y después terminó la jugada en trae. Y ahí un poco lo apodé. Y nada, aparte, eso, realmente el rugby de ahora es increíble. Me encanta ser un rugby exitoso, profesional. Sí, se modernizó mucho para ir al rugby de la época. De hecho, se modernizó la época. Pero bueno, todos los que pasaron por la camiseta de los Pumas sintieron lo mismo. Eso creo que es algo que marca muy especial. Cuando a él le tocó jugar, él habla de su club, de sus amigos, de su familia, que siempre representó lo mismo. Y cuando yo me toca a mí representar la camiseta, sentimos lo mismo. Eso es increíble. Ahora, ¿el jugador de rugby siente que es un deportista distinto? En cuanto a la amistad, al tercer tiempo, ¿hay toda una filosofía en el rugby, tal vez distinta? Que ya nos crean desde chico, así. Desde que arrancan a jugar de los cuatro años, creo que yo siempre lo comparo mucho con la vida, porque desde que llegás al club, lo que siempre digo es que inculcan los valores de ser compañero, de entregar todo por el otro, de pensar primero en el otro antes de que en vos. Es como que... Y después son los mismos valores que tenés en la vida. Yo mis amigos, mis mejores amigos los conocí en el club. Mi familia, de que estoy... Bueno, tengo tres hermanas y dos hermanos. Desde que nacimos a los tres, cuatro años, estamos todos en el club y se formó una gran familia. Siempre se habla. Y cuando vas a ser seleccionado, te encontrás con chicos de todos los clubes, de todos, de distintas provincias, y todos hablamos el mismo idioma. Entonces ahí te das cuenta que el rugby sí maneja los valores para todo lo mismo. Cualquiera puede jugar al rugby. El rugby es muy... Un chico alto, un chico bajo, un gordito, un flaco, todos pueden jugar, todos tienen lugar. Es muy formativo, muy inclusivo. Es muy de compañero. Estar juntos, pasarla bien. Nada, realmente, ponerse esa camiseta celeste y blanca, cantar el himno, jugar en el estadio con 50 personas, es terrible. Yo siempre dije, es como estar al lado de Dios. Sentís esa sensación. Realmente estás ahí, te pones esa camiseta, a veces a toda la gente, y que se agarra la pelota y te querés comer la cancha. Y es algo muy fuerte, y no solo en la cancha, sino después en la vida te comportás como en la cancha. Siempre te tratás de dar el máximo, como amigo, como trabajador, como papá, como todo. Yo disfruto todos los momentos. Me lo han dicho, yo dormo poco, porque quiero disfrutar la vida, quiero disfrutar como un partido. Igual exagerás. Hablamos un poco del rugby de antes, del rugby más actual. ¿Y cómo se imaginan el rugby dentro de 10 años? Yo creo que el rugby va creciendo año a año. Es increíble. Se va modernizando y cada vez lo juega más gente. Hablando un poco de lo que veríamos diciendo, las provincias vienen creciendo increíblemente. Había un montón de... ¿Qué me trae eso? Había un montón de... Antes en los colegios, por ejemplo, en las provincias no había rugby. Hoy la mayoría de los colegios privados tienen rugby. Lo están metiendo en los colegios públicos. El rugby social viene creciendo mucho. Entonces creo que va a ir evolucionando año a año. Sí, eso es verdad. Eso cambió mucho. El rugby y el hockey. Antes eran elitistas, digamos, de alguna forma. Hoy es un rugby más nacional y popular. Por eso a nosotros nos encanta mucho hacer eso en las provincias, hacer el club de rugby. Digamos, tenemos varias ideas para que la gente, digamos, asombrarla. Imagínate un partido de jugar los Pumas con un solo Black en Mendoza, en Tucumán. Ir con una camarita a filmar, llevar a un chico cumplir el sueño, estar en el vestuario con los Pumas, ver el partido junto con nosotros. Digamos, en la clínica de rugby. Es muy lindo. En el interior la gente ama el rugby. Ama el rugby. Estamos con un proyecto en realidad con Serafo y dando ya a lo adelante dentro de poco. No puedo contar mucho. ¿Cómo no puedo? No, 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 no. No puedo contar mucho. Parla en Caracá, por cierto, parla en Caracá. Pero la idea es empezar a viajar a las provincias, empezar a cumplir algunos sueños y hasta ahí. Y me imagino que para este proyecto... Ya te digo, me comprometo a acompañarlos. Me encantaría. En el programa Pura Vida a la mañana y en Maratón 2017 vamos a tener nuestras imágenes. Me gusta decir Pura Vida, perdón. Me gusta el nombre Pura Vida. Bueno. Ahí lo tenemos a la roca con las bellas mujeres de la televisión pública. Quiso cambiarle el nombre. Puro asado le quiso poner. De toda tu historia y como Puma acabamos de ver tus imágenes y eso extrae maravillosos. Te has caracterizado, creo hoy. Sos quizás el profesional más inteligente en llegar al corazón de dirigidos, de gente de rugby, de otro deporte, con lo que es trabajar a veces el corazón timorato previo a salir a la cancha para el gran torneo. Y las arengas de Serafín son únicas a tal momento y creo que son las mejores del país. Creo que habría que ponerte cabeza a cabeza con Cholo Simeone para ver quién perforó más a sus distintos jugadores. Pero producción tiene una sorpresa para vos. ¿Hay una nueva? Señor director, sorpresas para Serafín Venga. Hola Rodri, Barrio Nuevo, Rodri campeón, pura sangre. Dale con todo, vas a ir todo perfecto. Sos un animal, pura sangre, buen tipo, buen corazón, tenés garra, coraje. Dale con todo, no aflojes ahora. Dale duro, duro. La vida es difícil, pero siempre hay que ir para adelante. No te olvides que tenés sangre buena y sos pura sangre. Te deseo lo mejor, que te recuperes rápido y que juntos rápidamente vamos a comer un rico asado juntos. Dale, te voy a dar un fuerte abrazo. Te dejo este mensaje con garra y coraje. Enfrentá todo con mucha garra y pasión, con mucha fe. Dios te va a ayudar. Yo te mandé un mensaje de motivación para que estés feliz y que estés bien. Te quiero muchísimo. Rodri, animal, pura sangre, lo mejor, lo mejor, lo mejor, con todo. Rápido a las canchas, rápido a vivir la vida, rápido a estar con tus amigos. Así que nada, un fuerte abrazo. Soy Serafo, tu amigo. Siempre te voy a estar cuidando y protegiéndote y alentándote. Dale con todo, animal, con todo. Animal, pura sangre, Rodrigo, Rodri, pura sangre total, barrio nuevo, animal. Dale con todo. Te mando un fuerte abrazo. Pasada lindo. Es muy lindo. Es que este chico tiene un problema. Juega al rugby, se lastimó, se accidentó la columna vertebral y quedó medio cuadripléjico, después se recuperó por suerte y está en un momento muy difícil. Y yo la verdad que eso es terrible, me emocioné. Yo cada mensaje que mando, cada denga, te juro que me siento como que estoy jugando. Es muy lindo. Me llaman gente de todo tipo. Es muy lindo que te imiten y que puedan motivar a los grandes. Pero y si te imitan los chicos también. Los chicos son divinos. Le mandé, por ejemplo, a muchos chicos de menores de 10 años, 11 años, digo, libres, asesinas, corran con todo, sean felices. Eso es re pegó, no sean never ponies. Y los chicos me mandan el bidito de la gente de Cuba. ¿Lo vemos? ¿Te parece? Sí. Hay respuesta, hay respuesta. Este es un pura sangre, ¿no? El animal. Este es Crevi. Bueno, este... No lo paraba nadie. A este lo motivé ayer hace un par de días. Está mal anotado este. Es importante esto, ¿no? Es la inclusión del rugby. Pueden jugar gordos, pueden jugar flacos, saltos, bajos. Ya lo decíamos, ¿no? Acá nosotros vamos a formar el equipito. Acá al que le sobran un par de kilos, que generalmente en muchos deportes dicen, no, este ponelo cuando faltan 15 minutos. Acá, pica primero a la hora de elegirlo. Yo digo, ponelo a qué? Al gordo al medio, que no pasa a nadie. ¿Es una ventaja para comenzar a moldear el cuerpo aquel que entra con kilos de más en este deporte? Sí, obviamente. que tienen un par de kilos de más. A medida que va a ir jugando se va acomodando y va moldando y va terminando como serafo. Así. Pero en este deporte, ¿verdad? Que por ahí los que son más gordos es importante porque es el scrown y todo eso que es un deporte en ese momento de contacto que vayan cansando al rival y después sacamos y corremos lo más rápido. pierden la velocidad pero ganan mucho en la recuperación. que es la liebre asesina uno lo mira y no nos mete ese miedo de ragbear con su físico. ¿Cómo sobreviviste sin tener precisamente una caja de camión en las canchas y siendo puma tanto tiempo? Yo te diría con un físico que viéndolo a tres metros no mete miedo pero no quisiera repartir una pelota en la caja. Es fibra pura este. Ojo, ojo. Ojo que tiene una buena altura tiene un buen peso y tiene mucho despliegue físico mucha habilidad es como una liebre por eso es una liebre correr en el campo es lo mismo él. Te digo como representante tú y yo. No, no, no. Es impresionante, impresionante hay jugadores que podés sobre el rugby cualquiera puede jugar un chico alto, bajo flaco Agustín Pichot no es gigante pero tiene unas patas y un buen cuerpo bajito pero era capanga agarra la pelota y te mandaba todos para adelante. Igual más allá de las cualidades que tengas y naturales de vos hubo un momento que pegaste que dijiste tengo que ser un jugador profesional y empezaste a crecer de otra manera y también a alimentarte de otra manera y obviamente bueno en ese momento cuando ya debemos hablar anteriormente pues están los jaguares y acá hay centros de entrenamiento pero cuando nosotros nos fuimos afuera acá no había nada yo en el 2008 cuando me fui a a Inglaterra me encontré con una estructura profesional 100% que acá no existía obviamente cambió mi forma de comer mi forma de dormir subí 7 kilos en un año era otro jugador obviamente a partir de ahí empecé a mejorar mi habilidad y mi condición vamos a hacer un corte pero primero primero la pregunta dijiste de Pichot pensamos en Pocho La Silva en Hugo Porta los mejores en cada época después me van a decir quién es hoy el mejor jugador de rugby de la Argentina sí piénsenlo nadie se mueve nadie se mueve nadie 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 se viene lo mejor como decía Aldo Camarota en el viejo Telecón Maratón 2017 prosigue con todo y con los Pumas sin tiempo en la televisión pública